Bien, esperemos que se sigan sumando más nombres a este conjunto del Timón y la Gaviota temporada 2014-2015. Cambiamos de tema para contarles que este sábado a partir de las 20 horas en la sede del Club Huracán de Yuyo se desarrollará un bingo beneficio del pequeño Juan Pablo Carreño, quien tiene una leucemia linfoblástica, es por eso que se están reuniendo bastantes premios. Uno de ellos muy especial, la camiseta de la selección chilena autografiada por el mismísimo Arturo Vidal. Detalles en la siguiente nota. A todos los amigos de San Antonio los quería invitar para el 2 de agosto al beneficio de Juan Carreño. Con mucho cariño, espero que llegue mucha gente a ayudar a este niño. Antes de regresar a Europa para definir su futuro, Arturo Vidal motivó a los sanantoninos para participar del bingo a beneficio del pequeño Juan Pablo Carreño Herrera, de dos años, pero no solo comprometió a la comunidad a sumarse a esta actividad solidaria, sino que también él aportó con su granito de arena, ya que el rey Arturo, por medio de la diputada María José Hoffman y el consejero regional Mauricio Raneda, hizo llegar una camiseta de la selección chilena autografiada por él, para de esta manera poder subastarla o rifarla en la actividad solidaria. Por supuesto, una gran ayuda para este pequeño que agradeció Julio Sepúlveda, quien es tío del pequeño Juan Pablo. El sábado tenemos una actividad importante, es un bingo en la sede del Club Deportivo Huracán. Ya por ende quiero invitar a toda la comunidad que se acerquen a contar de las 20 horas. El valor del cartón tiene un precio de 3.000 pesos, con lo cual tienen derecho a 10 bingos y 10 binguitos. Va a ser una actividad familiar, entretenida, y lo más importante es que nos van a estar viviendo a tratar de sacar esta tarea adelante. Agradecimiento de este hombre que por años ha ayudado a niños con diversas dificultades, y hoy un miembro de su familia no le está pasando nada de bien. Es por esto que también la parlamentaria por nuestra zona invitó a los San Antoninos a sumarse a esta jornada solidaria, pasando un muy grato momento y también colaborando con este niño de Tejas Verdes. Solo quiero felicitar a Julio, él siempre ha estado en todas las causas solidarias importantes en nuestra provincia, y la verdad es que mandarle un beso muy grande a la familia, a los papás, a Juanpi especialmente, que les vaya muy bien este fin de semana, que junten hartos recursos, y que le vaya muy bien y pueda superar esta dura enfermedad. Así que todas las familias de San Antonio que vayan este sábado a apoyar al huracán a Juanpi, y que salga todo muy bien. Pequeño que sigue su lucha contra la leucemia linfoblástica, y que requiere de millonarios montos para el trasplante de solo las madres. Es por esto que es una gran ayuda contar con esta camiseta para reunir una mayor cantidad de fondos. Colaboración que alabó el consejero regional Mauricio Araneda, quien fue clave en el contacto con el astro de la selección nacional. A las 20 horas en el Club Deportivo Huracán, llenemos ese casino que está recién remodelado, hermoso, en donde podamos juntar y hacer mucho calor humano para llegar con un buen aporte solidario a Juan Patricio. Así que tres luquitas a colaborar, y ahí vamos a ver cómo van a rifar, premiar la camiseta que ha enviado Arturo Vidal. La actividad se desarrollará este sábado desde las 20 horas, y contará con varios premios, que harán mucho más entretenida la actividad solidaria, que tendrá esta gran camiseta para los amantes del balompié nacional, donde además contará con la participación del grupo bachatero Dulce Deseo.